Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más Vamos a otra partidina, bueno más que partida es una presentación de una skin de un campeón Esta vez es Cogmouth y aunque aquí en las plazas no aparece nada Tenemos una skin de Yoshi Sí, el Yoshi de Mario, el Yoshi verde Este bonito Yoshi Ya os aviso porque yo ya he jugado el gameplay Así que ya conozco como es el campeón La skin y ya os aviso que no soy el que os esperáis Vamos a crear algún enemigo Vamos a hacer esto rápido porque me da mal ruillete este Yoshi Bueno, calla, que no ataques, anda Bueno, tenemos este Yoshi Raro, este Yoshi que parece más bien metálico Que otra cosa Lleva como una especie de sombrero No sé que lleva aquí en la espalda Es muy raro, de verdad O sea, no sé como esta cosa verde Bueno, supongo que es el caparazón Pero una cosa rara Como esa cosa se ha podido convertir en esta cosa Vamos con las cosas de siempre Back No tiene ningún back Como veis, nada del otro mundo No voy a dejar que acabe Los movimientos normales Bailecito Frases normales Todo normal Bueno, el ataque ya lo habéis visto Sigue atacando por la boca La Q Vamos a lanzar desde más lejos Un poco así Ah, cierto Si no pongo esto Bueno, como veis, lanza una bola de algo Tampoco es nada especial La E ¿Por qué me salto la W? Lo vais a ver ahora La E, si os fijáis Lanza el huevecín este Que lanza Yoshi Yo sí, un huevo Un huevo de Yoshi Y la ulti Pues nada El área normal Sin nada Sin nada especial Dejad el platter y ya está Ya tenemos al máximo esto Bueno Y ahora la W Porque he dejado la W para el final Porque cuando pulsáis la W Sabéis que, bueno Pogbaot Cabe un poquito en su aspecto Pues aquí por suerte Esta skin tiene una salvación Que cuando le hacéis la W Se transforma en un Yoshi de verdad Es un Yoshi azul Vale Pero al fin y al cabo es un Yoshi Y nada Las cosas luego con este Yoshi Así en azul Son las mismas Lanza eso Lanza el huevo de la misma manera Y lanza la ulti de la misma manera Y por supuesto tiene el mismo bug El bug me gusta Porque, bueno El mismo bug Cuando Que antes os lo dije Cuando hace el bug Hace como un pequeño Como Mueve un poquitín la mano esta Y es como si fuese un saludo Muy curioso Que bueno También me da mal rollo Porque es como un Yoshi Se me ha cambiado No te cambies por favor Es un Yoshi Que está como Constantemente vomitando No sé Es una cosa muy fea Me acuerdo con Kogmaud Lo de ser feo Pero Pero bueno Si os gusta esta skin Tenéis curiosidad Por probarla Y jugarla Ya sabéis La tenéis aquí En el Longskin este Tan bonito Y como recuerdo En muchos vídeos Tenéis en el canal Un vídeo donde os explico Como cargarlo Y todo eso Aparte de este Tenéis más skins Yo sé aquí Un segundito Mi ordenador reaccione Tenéis más skins Tenéis De dragón Tenéis este dragón El de tierra Creo que es O barro O algo así Y tenéis el de fuego Con Kogmaud Tenéis a este Tenéis a un Kogmaud Verde Dorado Que se transforma En rojo Dorado En rojo Verde Bueno Este Tenéis este De One Piece Que es muy curioso Y me gustan Las alas Cuando te transformas Hace así Como el simbolito De One Piece Es curioso Es una pequeña Modificación Pero está chula Este Que le da el vacío Está No sé si esto Significa vacío Pero el aspecto Es el del vacío Y está súper genial Solo es morado Pero está súper genial Si aquí tenéis No aparece la normal Da igual Es un cambio Del aspecto Al morado Está súper genial Como podéis ver Estas Estas skins Cogen Si lo encuentro Os lo podré decir Bueno Cogen de base Una skin Que tiene alas De Kogmaud Esta La de Monarca Cosa que Las normales Por ejemplo La oruga Y estas No tienen Entonces Cogen de base La Monarca Son como Un croma De Kogmaud Monarca Este De multicolor También está Muy chulo Y el de Alien Que también Tengo que probarlo En una partida A ver si sale mejor Parado Que el de Yoshi Pero eso Ya son otros Vídeos Chicos Nada Lo dejamos por aquí Que lo paséis bien Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos